¡Aplausos! Para que vean el videoclip ahí en el internet Siento el dolor Que tú causas en mí Me haces llorar No quiero ver el fin Esta canción La canto para ti Solo escucha y déjate sentir Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca va a haber otra habla igual Cada momento Y ya nunca va a haber otro Y ya nunca va a haber otro Final Hoy soy tan triste Y ya nunca va a haber otro Caen tantas Lágrimas Y ya nunca va a haber otro Y ya nunca va a haber otro